Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es miércoles 10 de mayo de 2023 y arranca un día más el tiempo de actualidad en nuestra localidad tras la celebración en la noche de ayer de la Mesa Redonda Electoral con los candidatos a la Alcaldía organizado por la revista Siembra. Es una de las noticias de la jornada en la que les hablaremos también de la presencia manzanareña en la duodécima edición de FENABIN a través de la presencia de las cuatro bodegas locales. Les adelantamos lo más destacado del día en titulares y comenzamos. En vísperas de la campaña electoral, los candidatos a la Alcaldía exponen sus propuestas en la Mesa Redonda de Siembra. Manzanares, presente en FENABIN, a través de sus cuatro bodegas, Bodegas Juntero, Vinícola de Castilla, Isidro Milagro y Pago Casa del Blanco, presentan en la Feria Nacional del Vino sus principales novedades. Julián Nieva visita en FENABIN a las bodegas manzanareñas. Además, el alcalde destaca el papel de las cuatro empresas vitivinícolas en la economía de la localidad, así como la calidad de sus vinos. María José Rodríguez Brusco presume de conexión vital con la Universidad Popular de Manzanares. La monitora presentó en la Casa de Cultura su libro delante de muchas alumnas de sus clases. Luis Chacón quiere sacarnos una sonrisa en los jubilados los carga el diablo. El autor Valdepeñero presentó su libro el viernes en la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Donará la recaudación a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Los cabezas de lista de las cinco candidaturas que concurren el próximo 28 de mayo a las elecciones municipales en Manzanares participaron este martes en el Castillo de Pilas Bonas en una mesa redonda organizada por la revista Siembra, en la que en intervenciones de tres minutos hablaron de economía, urbanismo, educación y cultura, sanidad y servicios sociales y participación ciudadana y medios de comunicación. Moderada por Óscar Parada, la mesa redonda trató los temas según el formato acordado por todos los partidos participantes, con intervenciones de tres minutos como máximo para cada candidato según el orden establecido por sorteo para cada bloque, sin posibilidad de réplicas. El candidato del PSOE, Julián Nieva, resaltó en sus intervenciones los principales logros de su gestión al frente del Ayuntamiento en los dos últimos mandatos, con especial referencia a los datos socioeconómicos, como la reducción de impuestos y del desempleo, el incremento de la tasa de actividad y de la renta per cápita. Contrapuso esta realidad con la gestión que hizo el PP entre 2011 y 2015 en el Ayuntamiento. Por ello, el candidato a la reelección abogó por continuar este camino de transformación de la ciudad, reiterando su compromiso con la sanidad pública y con el conjunto de la sociedad. Manzanares hoy es una ciudad mucho más próspera, con mucho más nivel de riqueza y con mucha más calidad de vida de sus ciudadanos de lo que eran 2015. Y para ello nada mejor que los datos. No es comparable una ciudad donde se ha reducido el desempleo en la mitad. Cuando llegamos había más de 2.200 parados. Hoy hay 1.117. La política de precios bajos, impuestos bajos y tasas bajas son las que hemos venido practicando. Hoy en día se reconoce Manzanares como una realidad empresarial imparable. Manzanares ha sido capaz en seis años de poner en funcionamiento 20 plantas solares fotovoltaicas que, como todos los compañeros dicen, van a ser un flujo de dinero y de riqueza como ninguna otra población va a tener. Pero lo que es indudable es que eso lo ha generado este equipo de gobierno. Yo creo que la mejor política que pueden optar los ciudadanos en esta etapa es la del continuismo. Porque no hay un solo parámetro que diga que Manzanares hoy está peor que hace ocho años. Ni uno solo. 40 calles de nuestra ciudad hoy son accesibles. Hoy 40 calles de nuestra ciudad están en un entorno del casco antiguo, con un taco de basalto, granito en las aceras, en una apuesta, desde luego, también por el turismo de interior y por un clasicismo urbanístico que otros no tienen. Al mismo tiempo hemos invertido más de un millón de euros en renovación de redes, hecho que no se había producido en toda la historia de nuestra ciudad. Proponemos, y obviamente yo creo que es la apuesta que hacemos a los ciudadanos, una continuidad en ese tipo de actuaciones. No descuidar para nada a nuestra ciudad, quererla, protegerla y mimarla como venimos haciendo. Pabellón Polideportivo, donde no solo va a jugar el equipo del fútbol sala, que para orgullo de todos, tal vez para decepción de algunos, va a estar un año más, por lo menos, en la máxima categoría nacional. El mismo equipo que en el año 2012 descendió de categoría por la falta de apoyo institucional. En el año 2012. En definitiva, la cultura y el deporte que van unidos, tenemos más de mil niños en las escuelas deportivas, que pagan 30 euros por toda la temporada. Jamás permitiré que nadie cuestione el carácter público del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares. Jamás pasaremos por eso. Eso no lo digo hoy, lo dije en el año 2012. Cuando en 11 ocasiones llevamos al salón de pleno mociones para defender el carácter público del hospital. Las 11 veces, la señora Sánchez Maroto levantó el brazo para votar en contra. Lo que sí es cierto es que hoy la sanidad y los servicios sociales en Manzanares son infinitamente mejores de los que han sido nunca. Y claro que tenemos un proyecto de reforma y de ampliación para la residencia de mayores de los jardines. Lo que no vamos a hacer es saltarnos la ley. No hay nada menos democrático que cerrar las televisiones y las radios públicas. Tampoco es democrático pretender acabar con la escuela de ciudadanía, que ha cumplido 15 años y que nos ha permitido en estos 15 años disfrutar de un hecho que nadie en España lo ha podido disfrutar. Creo que estamos ante una campaña electoral que estamos obligados a ser respetuosos, que tenemos que estar a la altura de los ciudadanos a los que queremos representar, que tenemos que ser educados, que tenemos que desde luego saber que en la democracia las diferencias son lógicas, en las campañas somos adversarios, pero que luego Manzanares necesita la unidad, la unidad de todos para seguir avanzando en la senda de estos últimos años que nadie cuestiona, que somos una sociedad que avanza. La candidata del PP, Rebeca Sánchez Maroto, criticó al gobierno municipal por la tardanza con la que, según su opinión, se han conseguido algunos de los logros citados por el alcalde, a quien pidió que no compare su gestión con la que hicieron los populares. También desgranó algunas de las principales propuestas del PP, como las relacionadas con la fábrica de harinas, el convento de las monjas o la política fiscal. Por estas razones vamos a fundamentar el impulso económico de Manzanares en tres grandes ejes estratégicos, que serán la bajada de impuestos, la creación de empleo y el desarrollo económico y comercial de Manzanares. Una bajada de impuestos que la realizaremos de manera generalizada para beneficiar a todos los vecinos sin excepción. Es necesario la puesta en marcha de los planes de empleo municipales. Pondremos uno de ellos en marcha con la contratación de 120 personas durante el primer año de nuestra legislatura. Y, además, pondremos un segundo plan de empleo que irá dirigido a desempleados con más de 52 años. Qué bien se gobierna, señor Nieva, ¿verdad?, con 30 millones de euros. Y, aún así, le han sobrado 8 millones y no ha sido capaz de iniciar las obras de la residencia que lleva 15 años prometiendo. Qué pena escucharle que, después de cuatro años de legislatura, siga usted excusándose en lo que hizo o no el Partido Popular en el año 2011. Se abandone ya esa postura de las políticas de blanco y negro y actualícese. Siéntese a explicar sus propuestas. No hace falta que se compare con nadie. Continuaremos con el apoyo incondicional para la restauración de la parroquia de Nuestra Señora de Asunción. Ya incluimos ese punto en nuestro programa electoral anterior. Lo volvemos a incluir porque nuestro compromiso con ellos es firme. Otra cosa, señor Nieva, es que no votamos en contra. Nos abstuvimos porque no nos fiamos de ustedes. Lo que no vamos a hacer va a ser engañar a la gente o poner un proyecto en nuestro programa electoral para cumplirlo dentro de 15 o de 16 años. Porque puede que nos hayamos equivocado y lo reconocemos con humildad, pero no engañamos a nadie, señor Nieva. Y estudiaremos la posibilidad de comprar el convento de las monjas de clausura para ampliar las plazas que se necesiten en Manzanares para nuestros mayores. Vamos a protagonizar una verdadera regeneración democrática en el Ayuntamiento de Manzanares devolviéndole el protagonismo a los vecinos. Pilar Maeso, candidata de Unión de Ciudadanos Independientes, avanzó las medidas de su partido en cada bloque. Habló de agilizar trámites municipales y como una de las medidas más llamativas, la implantación de estudios universitarios en la fábrica de harinas. Mejoraremos el contrato de concesión de la explotación de la red del agua potable y saneamiento, donde exigiremos mejor y más mantenimiento a la empresa que lo gestione. También un plan de rehabilitación y estudio de la fábrica de harinas, que en eso hemos coincidido todos, donde nuestra propuesta sería una escuela universitaria donde acogiera especialidades que no existen en la provincia de Ciudad Real. Promocionaremos a todos nuestros artistas locales y crear también una comisión de festejos, donde tenga representación las asociaciones vecinales, las culturales y peñas. También queremos crear un foro de partidos para fomentar el diálogo entre ellos e intercambiar la información. Miguel Ramírez, que encabeza la lista de Unidas Izquierda Unida Podemos, habló de política fiscal que no merme los servicios públicos y de seguir desarrollando medidas como las que se iniciaron cuando formó parte de la coalición de gobierno en el mandato 2015-2019, sin renunciar a otras como la remunicipalización del agua. Por lo tanto, tener una fiscalidad adecuada, justa, permite tener unos servicios de calidad. Mantenemos nuestra propuesta de remunicipalizar el ciclo integral del agua. Una infraestructura tan importante como es el agua, donde a día de hoy sigue acumulando una importante cantidad de pérdidas de agua en la redistribución, necesita una actuación seria. Y también es el momento, creo, una vez que ya pasaron las emergencias sociales que nos encontramos en la legislatura del 2015-2019, pues de empezar a crear las bases para la elaboración de unos presupuestos participativos. En su vuelta a la política activa, el ahora candidato de Vox, José María Molina Prados, expresó durante el acto su disconformidad con la estructura del mismo y dijo sentirse encorsetado. Habló de austeridad, de acabar con el saqueo de las multas y con la ocupación, y aunque no tocaba en ese bloque, cuestionó las bondades de las plantas fotovoltaicas. El eje de nuestra política económica financiera debe ser la austeridad. La austeridad en el gasto, en todas las partidas. Con el objeto de no vernos obligados a subir los impuestos, tenemos que terminar con la ocupación ilegal de viviendas. Esto no puede seguir así. Y hay muchas viviendas ocupadas ilegalmente, generalmente por inmigrantes, encargo urgente de una auditoría para valorar, desde un punto de vista científico y objetivo, la incidencia de la proliferación desproporcionada de plantas solares y su influencia en la salud y el medio ambiente. Los tiempos dedicados a cada formación política en esta información responden a lo establecido en el plan de cobertura electoral de este medio. Además, esta mesa redonda se emitirá completa este miércoles a las 22.30 horas en Manzanares 10 TV, en una única emisión en TDT. La Feria Nacional del Vino se inauguraba en la mañana de ayer martes con más de 1.900 expositores de diferentes puntos de España, entre ellos las cuatro bodegas manzanareñas, bodegas Juntero, Vinícola de Castilla y Sidro Milagro y Pago Casa del Blanco. En este importante punto de encuentro para el sector, las empresas viticultoras de Manzanares llegaban a la primera jornada con altas expectativas de negocio y con el objetivo de dar a conocer sus novedades más destacadas. Situadas en los pabellones Virgilio y Osiris del recién estrenado Complejo y Fedi de Ciudad Real, las cuatro bodegas de Manzanares forman parte una vez más de Fenavín, un evento que se inauguraba el martes con casi 2.000 expositores, miles de compradores nacionales e internacionales procedentes de 102 países y la perspectiva de convertirse en el gran acontecimiento monográfico en torno al vino. Con todo ello, Bodegas Juntero, Vinícola de Castilla, Isidro Milagro y Pago Casa del Blanco destacaban la importancia de la Feria Nacional del Vino y se mostraban optimistas de cara a esta duodécima edición. Un año más, como bien dices, y nosotros estamos desde la primera edición de Fenavín y contentos de presentar nuestros vinos, que el público nos conoce, pero nos conozca más, porque siempre una feria es una oportunidad de hacer negocio, que vengan importadores y también distribuidores de Nacional y poder dar toda la difusión a nuestros productos y al vino en general. Es una feria muy importante a nivel nacional y a nivel internacional también y es importante para hacer contactos y darnos a conocer al mundo. Las expectativas que traemos son las de presentar toda nuestra gama de productos, tanto desde los vinos de La Rioja como los vinos de La Mancha, los Tierra de Castilla, varietales, ecológicos, todas las nuevas cosechas, los nuevos diseños que tenemos disponibles para presentarlos a todos nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, tenemos reuniones con posibles contactos de muchos países y bueno, somos una bodega con una clara vocación exportadora, que exportamos ya un 85%. ¿Expectativas de Fenavín? Pues como todos los años, estamos esperanzados, los contactos que se hacen son muy importantes. Al tener un vino que se llama Quixote, haciendo referencia a esta tierra manchega, pues la proyección internacional es muy grande, teniendo en cuenta que aquí en Fenavín viene mucho comprador internacional, les llama muchísima atención el nombre, muchísimo. Y bueno, hoy es el primer día, tenemos por delante toda la semana. Además de dar a conocer el amplio catálogo de productos con el que cuentan las empresas manzanareñas, las bodegas aprovechan la ocasión para presentar algunas de sus novedades más destacadas. Este año, bueno, es el segundo que hacemos un vino conmemorativo con nuestra edad, por decirlo de alguna manera. La bodega se funda en el año 54, el año pasado sacamos el 68 Vendimias, una edición limitada como este y la verdad que se agotó, ha tenido muy buena acogida. Esta es una empresa que ha crecido mucho en el tiempo, pero no olvida nunca sus raíces y su ADN. Y al final fueron 102 viticultores valientes los que decidieron fusionarse y bueno, desde entonces hasta estos días, pues es esta empresa la que tenemos y queremos acordarnos y rendir un homenaje, pues con una edición limitada ahora de 10.000 botellas. Estamos apostando por variedades, las variedades autóctonas de nuestra región. Creemos que hay que dignificar la labor que se hace en el campo y bueno, pues una de los vinos estrella que estamos presentando es nuestro Airene en Cascado, que hacemos una elaboración muy especial con viñas viejas de más de 70 años y con elaboraciones para dar una singularidad a lo que es el Airene, que es la uva característica de nuestra región. Y bueno, pues además de eso, hacemos también un cencibel donde hacemos vendimia en verde. El logotipo de nuestra marca más emblemática que es Guadianeja es un humedal manchego y bueno, pues también estamos apostando por hacer los trabajos de forma sostenible, pues riegos programados, utilizar el agua justa, porque sabemos que es un bien muy escaso y más en nuestra región y bueno, pues este símbolo de Guadianeja es un homenaje también a los humedales manchegos. Como novedades tenemos los vinos ecológicos, que son unos vinos y veganos, que hoy en día están muy de moda y bueno, pues también tenemos una gama muy interesante que se llama Mariluna, que es una gama de Etiaba de Castilla, que tiene una garnacha tintorera y un Cabernet Franc y un vino blanco, que es una media gama y que lo está haciendo muy bien en las últimas ferias que hemos estado presentes. Por ejemplo, en Dusseldorf ha tenido una gran acogida y bueno, pues en eso estamos. Estamos aquí con todas nuestras referencias de Pau Casa del Blanco, una de O Propie Protegida, nuestro vino Quixote y Pilas Bonas. Y como novedades presentamos Malabares, que es una sira con nueve meses de crianza en barro, en Tinaja. También tenemos aquí las referencias cántabras, Viñamar, en sus dos cupás, uno Albariño y el otro Godello, y Palacio de Treto, que es Albariño sobre Lías. Una primera jornada que transcurrió con un constante flujo de público, gran parte profesional, en la que las cuatro empresas expositoras de Manzanares recibieron a lo largo de la mañana numerosos clientes que pudieron conocer de primera mano el producto de calidad que se elabora en la localidad. Comenzaba así una edición de FENAVIN, marcada por el negocio, la modernidad y la innovación, que finaliza mañana jueves. La jornada inaugural de FENAVIN contó, entre otros representantes institucionales, con la presencia del alcalde de Manzanares, Julián Nieva, que asistió acompañado por el concejal Pablo Camacho. El primer edil que visitó los cuatro stands de las bodegas manzanareñas destacó la importancia de estas empresas generadoras de riqueza y empleo y puso en valor la Feria Nacional del Vino como evento de referencia en España. En este primer día de la Feria Nacional del Vino, Julián Nieva quiso brindar su apoyo a las cuatro bodegas manzanareñas representadas en la duodécima edición de FENAVIN y reconocer el importante papel que, como parte del tejido empresarial de Manzanares, desempeñan en la economía local. Así, acompañado por el concejal del Ayuntamiento, Pablo Camacho, visitó los stands con los que Bodegas Juntero, Vinícola de Castilla y Sidro Milagro y Pago Casa del Blanco se encuentran promocionando sus productos y novedades. Tenemos cuatro importantes bodegas que todas están representadas en FENAVIN que, entre todas, son generadoras de empleo, generadoras de Producto Interior Bruto que comercializan unos vinos extraordinarios reconocidos en todos los eventos y en todos los concursos y en todas las ferias y para la economía social de Manzanares es fundamental el apoyo al sector vitivinícola y a nuestras cuatro bodegas, a la cooperativa Jesús del Perdón Bodegas Juntero, a Vinícola de Castilla, a Bodegas Isidro Milagro y a Pago Casa del Blanco. El alcalde de Manzanares, que auguró una buena feria para las empresas vitivinícolas de Manzanares, recordó que, además de ser generadoras de empleo y riqueza, forman una parte muy activa de la vida social de la localidad. Con las que permanentemente también hacemos actividades que están muy integradas ya en la vida social también de la ciudad y que, por tanto, apoyarles, promocionarles y estar permanentemente atentos a sus necesidades es parte de la importancia que le otorgamos al sector empresarial en una ciudad como Manzanares, que es una referencia. Por tanto, en Fenavín, estas cuatro bodegas, su resultado, estoy convencido, va a ser el de otras ediciones, que Fenavín es una inmensa feria de hacer negocio, de comercializar y de vender un producto extraordinario como es el vino y, por tanto, el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, está apoyando incondicionalmente al sector. El primer edil aprovechó la ocasión para felicitar a la organización de la Feria Nacional del Vino y recordar la relevancia que tiene el contar en nuestra provincia con un evento como Fenavín, el más importante de España para el sector. Fenavín es el evento más importante en España y ya en buena parte de Europa, desde el punto de vista de la promoción y la comercialización del vino, que es para lo que se creó Fenavín y para lo que Fenavín cada vez tiene más importancia. Son cerca de 2.000 bodegas, 1.950 bodegas las que están representadas de todas las denominaciones de origen de España y, desde luego, en Manzanares, el sector vitivinícola tiene una grandísima importancia. Y seguimos con más noticias y abrimos ahora Página de Cultura. Lleva casi 30 años impartiendo clases de yoga y, aunque no nació en Manzanares, cada vez que entra en la Universidad Popular se siente como en casa. Por ello, el del pasado viernes fue un día muy especial para María José Rodríguez Brusco, ya que tuvo la oportunidad de presentar en nuestra localidad su primera obra, Conexión Vital. Lo que sucedió el viernes en la Casa de Cultura fue bastante similar a lo que pasa normalmente en la Universidad Popular, pero con alguna diferencia. María José Rodríguez Brusco presentó su libro Conexión Vital delante de muchas caras conocidas, en su mayoría alumnas de su clase de yoga. Pero en esta ocasión, las asistentes cambiaron el chándal por la ropa de vestir y, en lugar de realizar los ejercicios propuestos por su monitora, asistieron a la puesta de largo de esta obra. Conexión Vital es un sistema de ejercicios que está concebido para las personas que no pueden hacer ejercicio a un nivel normal, físico, porque tienen alguna limitación o alguna enfermedad. Y en el libro lo que plasmo es las herramientas que utilizo en este método. Entonces, no es un libro de lectura como tal, sino más bien un libro de consulta, donde puedes encontrar herramientas para mejorar un poco tu salud. Bueno, un poco, bastante. El patio de butacas de la Casa de Cultura presentó un gran aspecto, como también así el escenario, remodelado para albergar a la autora de Conexión Vital y a la concejala de la Universidad Popular, Isabel Quintanilla, que fue la encargada de presentar a María José Rodríguez Brusco. Es una maravilla porque te permite conocerte a ti mismo, tus movimientos, tu cuerpo y al mismo tiempo relajarte. Y eso también es muy necesario en la vida tan estresada y con tanta actividad que llevamos hoy en día. El intenso viernes cultural que vivimos zumotra de sus citas destacadas en la Biblioteca Pública Municipal López de Vega. Allí, Luis Chacón presentó su libro Los jubilados los carga el diablo. Una presentación con carácter solidario, ya que los fondos obtenidos con la venta de la obra se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Los jubilados los carga el diablo es un libro que vio la luz en 2020 y que fue reeditado por tercera vez el año pasado con nuevas tontas y menos páginas. Luis Chacón es la persona que está detrás de esta obra humorística que se autodefine como una comedia entrañable, llena de guasa y sin fustás, apta para gente abierta y con sentido del humor. Y todo ello aderezado por la idiosincrasia, la ternura y el surrealismo de la gente mayor de los pueblos de La Mancha. Bueno, pues el libro básicamente es de humor, es una comedia y es de unos personajes jubilados manchegos, es decir, que es de nuestra zona, de nuestro entorno, con una jerga que conocemos todos muy bien. Y yo lo que quiero sobre todo es sacar una sonrisa al lector. Ese es mi objetivo. Creo que hay mucha novela de todo tipo, pero es verdad que comedia hay muy poca. No encuentras libros de humor. Y bueno, pues yo quiero proponer esta lectura para cambiar esa dinámica de los lectores y también porque necesitamos reír, reír sana. Pilar Romero ejerció de presentadora de un acto que tuvo al concejal de Cultura Candy Sevilla como anfitrión. Durante su intervención, el escritor e ilustrador introdujo esta historia protagonizada por Alfonsito Pochete, al que se le viene el mundo encima, cuando en plenas vacaciones de verano, sus padres lo dejan un mes con su abuelo, pero no con el de ciudad, el urbanita, sino con el rural, el gañán, que vive en una quintería llamada Tiburcio, alias Arrancapoco, a las afueras de Cacerolilla. Al igual que viene haciendo en sus anteriores presentaciones, Chacón se puso en contacto con una asociación local para donarle los fondos recaudados con la venta del libro. En Manzanares, la beneficiaria fue la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Es un placer tener aquí a don Luis Chacón, un autor que además ha tenido la gentileza de que toda la venta de los libros de esta presentación que va a hacer lo va a donar toda la Asociación Española contra el Cáncer. Eso es un detalle que te honra, que te agradecemos de corazón y que, bueno, aquí esta es tu casa para cuando quieras, para este y para los que vengan. Te tomo la palabra. Claro que sí. La biblioteca es para eso. Es aquí las noticias de hoy. Vamos ahora con la previsión meteorológica. Después de los días tan calurosos que hemos vivido, se suavizan las temperaturas en Manzanares. Este miércoles, la máxima de 27 grados, se registrará alrededor de las 5 de la tarde en una jornada en la que los cielos poco nubosos están siendo protagonistas. Durante la noche desaparecerán las nubes y será cuando se registre la mínima del día de 11 grados. Para mañana jueves, la Agencia Estatal de Meteorología espera una jornada soleada con posibilidad de nubes altas a primera hora del día y con una máxima prevista de 25 grados. Turno ahora para las farmacias de guardia. Hoy miércoles es la de Miguel Ignacio Sánchez Valdivia en la calle Trafalgar número 12. Mañana jueves, a partir de las 9 y media de la mañana, estará de guardia la farmacia de Ginés Antonio Pérez Fernández en la calle San Marcos número 53. Y estamos llegando ya al final de estos servicios informativos. Antes de la despedida, repasamos nuevamente los titulares que nos deja este miércoles 10 de mayo. En vísperas de la campaña electoral, los candidatos a la alcaldía exponen sus propuestas en la mesa redonda de siembra. Manzanares, presente en Fenavín, a través de sus cuatro bodegas, Bodegas Juntero, Vinícola de Castilla, Isidro Milagro y Pago Casa del Blanco, presentan en la Feria Nacional del Vino sus principales novedades. Julián Nieva visita en Fenavín a las bodegas manzanareñas. El alcalde destaca el papel de las cuatro empresas vitivinícolas en la economía de la localidad, así como la calidad de sus vinos. María José Rodríguez Brusco presume de conexión vital con la Universidad Popular de Manzanares. La monitora presentó en la Casa de Cultura su libro delante de muchas alumnas de sus clases. Luis Chacón quiere sacarnos una sonrisa en los jubilados los carga el diablo. El autor Valdepeñero presentó su libro el viernes en la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Donará la recaudación a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Y hasta aquí el Tiempo de Noticias por hoy. Recuerden que a las diez y media de la noche les ofreceremos la mesa redonda de siembra con los candidatos a la alcaldía y que antes, a las ocho y media de la tarde, tienen una cita con el deporte en zona mixta que hoy contará con un invitado de lujo, Raúl Campos. Con él celebraremos la permanencia en primera división del queso Selidalgo-Manzanares-Fútbol Salán. No se lo pierdan. Las noticias vuelven a esta antena mañana a las cuatro de la tarde. Así que hasta entonces, que pasen una feliz jornada.